Es bueno He creado un videojuego al estilo Five Nights at Freddy, pero con Guille Link en los comentarios ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Me lo puedo descargar y jugar ahora mismo? Que es real Cinco noches con Guillem Juego al estilo Five Nights at Freddy Pero con la compañía de Guillem, de Frutem Y algunos de sus homies ¿Lo jugamos? ¿Lo hacemos ahora mismo? Es un puto juego de verdad, eh Cinco noches con Guillem Trolles Interactuar Máscara, ¿qué es? Yo nunca he jugado al Five Nights at Freddy Nunca Decidme cómo es esto O sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve la máscara? Bueno, no me lo digáis en verdad Que es spoiler, ¿no? Vale Pues vamos a jugar, ¿no? Noche 1 Vale, ¿esto cómo se juega, tío? Camera System ¡Uy! ¡El disco! ¿Cómo es? Buenos días, MDSU ¿Sabes quién soy, no? Soy yo, Juan Te ha atrapado en el mundo de las ideas Cuando te quedaste dormido editando el vídeo de la receta Te ha atrapado con Guillem De Frutem y sus colegas que quieren matarte Como me das un poco de pena Te voy a dar unos consejos Primero de todo Ten cuidado con las fresas de atrás Masi no se puede estar quieta Pero le tiene miedo a la linterna Guillem vendrá por el pasillo Lo reconocerá fácil ¿Qué es esto en mi cuarto? Tienes que correr al pasillo y cerrar la pared Andrés se confunde rápido Cuando lo veas asomarse Ponte la máscara y no te reconocerá Luego cuidado con el novio de Masi Cuando lo veas en la ventana Cierra la corriendo Por último, estate atento al vano No te vayas a cagar encima Bueno, ya te he ayudado demasiado Tienes que aguantar 5 noches Para que te saque de aquí Buena suerte Señores Yo lo digo completamente en serio No sé En qué otra comunidad se ven estas cosas Mil millones de gracias, tío Os lo juro por mi madre Que esto no es ni medio normal Estas cosas Es que yo no me las merezco, tío Esto es una puta barbaridad Primero quiero saber el nombre del chaval Eso para empezar, tío El chaval que ha hecho esto ¿Quién es? ¿Cómo se llama, tío? Hero Lift Hermano Vaya locura, tío Obviamente ahora les vamos a donar O sea, no me jodas O sea, no tiene ningún sentido No he jugado al juego, eh Pero escúchame Es que Que te hayas currado esto de esta forma Que te hayas tomado el tiempo Es que es una barbaridad, eh De verdad Muchísimas gracias, tío Porque es que das Al final nos estás dando como Un regalo a todo el mundo Aquí que estamos ahora mismo, ¿sabes? Estás dando contenido Estás dando diversión, ¿sabes? Muchas gracias, de verdad ¿Cómo se juega esto? Camera System Y yo mi cuarto de Málaga ¡Qué maravilla! Dormitorio Vale, pasillo Cocina ¿Qué pasa? Hostia puta, ¿esto qué es? Cocina Comedor El concursillo Tú, tarta de queso ¡Qué barbaridad! Piscina Zulo Y yo jugando ¡Hostia! Esto es donde yo vivía antes El Grefg liándose El Zelda La que se avecina ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo se juega esto? Coño, esto es la máscara, vale El vídeo No sé cómo se juega No tengo ni idea Hay tres peras de esas Mira, el Subnautica ¡Qué barbaridad, tío! El póster ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! La linterna Ya, pero que no Es que no sé cuáles son las mecánicas O sea, no sé cuál es el objetivo Sobrevivir Pero cómo me defiendo ¿Me entendéis? Vale ¿Y las cámaras para qué son? En el pasillo estoy yo y André Te lo explico antes No he estado pendiente El torrente Versos perverso Mira, el esto del skate El trofeo del Modern Warfare 3 En la placa de ahí pone el Putex Madre mía, tío Las referencias ¡Qué barbaridad, tío! Señores, reiniciamos ¿Y escuchamos otra vez? ¿Mejor? ¿Acaba de salir Ozuna? Vale, espera un momento Nueva partida Vamos a escuchar atentamente Las instrucciones Vale Buenos días, LMDSU ¿Sabes quién soy, no? Soy yo, Juan Te he atrapado en el mundo de las ideas Cuando te quedaste dormido Editando el vídeo de la receta Te he atrapado con Guillem Chefrutem y sus colegas Que quieren matarte Vale Cuando me das un poco de pena Te voy a dar unos consejos Primero de todo Ten cuidado con las fresas De atrás Más si no se puede estar quieta Pero le tiene miedo a la linterna Guille vendrá por el pasillo Lo reconocerá fácil Tienes que correr al pasillo Y cerrar la pared Andrés se confunde rápido Cuando lo veas asomarse Ponte la máscara Y no te reconocerá Luego cuidado con el novio De más Y cuando lo veas en la ventana Cierra la corriendo Por último Estéate atento al vano No te vayas a cagar encima Bueno, ya te he ayudado demasiado Tienes que aguantar 5 noches Para que te saquen de aquí Buena suerte A ver Hay varios tipos de enemigos Las fresas Hay que alumbrarlas Si sale la pera Hay que cerrar el pasillo Si salgo yo Tengo que cerrar la cortina Y si viene Andrés Me pongo la máscara Y tengo que estar pendiente Del baño Para no cagarme Ah, mira Lo cierras así Hostia puta ¿Y cómo cierro el pasillo? ¿Y cómo vuelvo para atrás? Hostia, qué paranoia ¿Y esto qué? ¿Cómo se juega, tío? Vale Nada, estoy bien Porque no viene nadie, ¿no? Hostia puta Están en el pasillo Cierra, ¿no? ¿Qué pasa con el muro? Me cago, ¿eh? A ver ¿Me va a dar un susto esto o qué? Una de la mañana ¿Qué? Una de la mañana No me cago todavía, ¿no? Oh, tengo que cagar Lo abro, ¿no? El muro es lore, claro, el muro es del ready Esto es la polla, de verdad, señores, goti Goti, me la pela el Zelda, que le den por culo al Zelda Albaldo Gay es su puta madre Vale, hay que evitar, tengo que estar Muy pendiente a todo, y la máscara sí, ok Qué locura, el que haya hecho esto De verdad, te como la polla Hero Leaf, se llama, ¿no? O algo así, muchas gracias, hermano, de verdad ¿Qué pone ahí? Coño, le doy sin querer, tío Vale, estamos bien, ¿no? Entiendo que el primer día es facilito, ¿no? Estoy aquí editando tranquilamente la receta No pasa nada Pesado, de los cojones Tira para atrás Cocina Comedor Están todos en el comedor Estoy a salvo, entonces, ¿no? Acabo de ver a alguien en la piscina Por favor Hostia ¿El Final Fantasy es esto? ¿Literalmente es así? Está en la cocina Están todos en el comedor No pasa nada, tío Hace el simp Estamos muy bien, ¿no? Primera noche tranquilita, ¿eh? Tres de la mañana ¿Cuándo amanece? ¿Amanece a las seis o por ahí, o qué? ¿Cuatro de la mañana? Joder, con las putas fresitas de los cojones Mira, tío, mi cuarto con mi armario Ahí con el Red Redemption 2 ¿Lo veis? Los coches del Mario Kart Qué locura, tío ¡Me cago! No me cago, cabrón Ya he cagado ¿Qué hago? ¡Oh! Que amanezca ya, por favor, tío Y André, ¿cuándo aparece, tío? Me giño vivo, ¿eh? Ya está Hemos sobrevivido, ¿eh? Pero, ¿y esto tiene guardado algo así? Rollo, si muero en la noche uno En la noche cinco O sea, quiero decir Si muero en la noche cinco Perdón, vuelvo a empezar desde el principio Abre esto ya Oye, ¿y no es mejor dejar el pasillo Con el muro echado todo el puto día Y ya está? No, ¿no? Vamos a mirar esto ¿Me cago? Estoy bien Está en el pasillo, ¿eh? Yo estoy en oficina, ¿verdad? Y está en este pasillo Tiene que pasar por la cocina Este pasillo O sea, estamos bien, ¿no? Había dos fresas Cuando hay tres Se te echan encima, ¿no? A lo mejor Noche dos Vale Buah No me pasó este juego en la vida, ¿verdad? Tiene que ser muy chungo Porque Vale, están en mi dormitorio O sea, fal Si están en el dormitorio Ander ya no está ahí Señores, es una barbaridad Que me hagan estas cosas De verdad, ¿eh? Es una puta Vale Es que nunca he jugado a esto, tío Categoría Sí, poné ahora la categoría De Guillem de Fruta En Freddy's No te jodes Hermano, es mi salón, tío Del piso De uno de los 30 que tengo Es el salón de mi piso Qué barbaridad, tío No viene nadie Estamos bien No cierres, coño ¿Y por dónde va a venir André? Por cierto ¿Por ahí? ¿Por ese pasillo de delante? Joder Hay pecha de fresitas ahora, ¿eh? Una de la mañana De momento bien, ¿no? Sigo editando aquí la receta tranquilamente No, estamos chill, ¿no? Una pregunta ¿Ese efecto de sonido es más y riéndose Pero alterado? ¿Me cago? Que no me cago, puto exagerado Estamos bien Y si esto es fácil, ¿no? ¡Eh! ¡Coño! Es fácil, ¿no? O sea, estamos muy bien Es que cuando viene Guille Se le oye Entonces simplemente escucha la música O ya no se escucha la música Dos de la mañana Me da un poco de tensión esta mierda Porque Mira cámaras Está en el dormitorio, Guille Guille está en el dormitorio, ¿eh? Claro, si me salen todos a la B No vea, ¿no? Estoy todo tenso, ¿eh? Mira el Zulo Nadie en el Zulo ¡En la piscina estoy yo! ¿Cierro ya o no? Lo mantengo cerrado, ¿no? Y si mientras mantengo esto cerrado Me viene otro por detrás ¿Qué pasa? Me muero Sigue ahí ¿Cuándo se va a ir, tío? Ay, la puta madre Todavía no ¡Qué pesado de mierda! ¿Me cago? Se ha ido ¡Grande! ¿A qué coño estoy jugando? ¿Me cago? Vale Estamos bien Cuatro de la mañana Sobrevivimos, ¿eh? Bien, bien Quedan dos horitas Cerveza Está súper currado Y estaba en el Red Y con 600 votos Yo me cago en la puta Que parió a Panetta Ahora mismo aquí en vivo Y en directo, ¿eh? O sea, no tiene sentido esto, tío ¿Dónde está Andrés? En el comedor Está en el comedor, ¿eh? ¡Uf! Vale Fresa afuera Todavía no ha aparecido Andrés Queda una hora Para que amanezca, ¿eh? Queda una puta hora solo, ¿eh? No está Andrés 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 Está en la cocina Está en la cocina Está en la cocina ¿Vale? Y yo cuando hago giros rápido Con el ratón Me duele el puto pulgar, ¿eh? Sobrevivimos, ¿eh? Cien por cien Cien por cien Ya está, ya está Ya está ¿Cuándo son las seis de la mañana? Noche tres Entiendo que cada vez más chungo Cada vez más rápido Cada vez te pasan más cosas No, son más de esto a la vez Vale Esta persiana la cierro Cuando esté delante de la ventana, ¿verdad? Pero cuando esté detrás del trampolín No la cierro, ¿no? Es perder el tiempo Vale Esto para esto Todavía no ha salido el puto Andrés Mira, están todos en el dormitorio ¿Vale? Andrés y Guille están en el dormitorio Tienen que avanzar Por el pasillo Por la cocina Por el otro pasillo Oh, qué susto, coño Estamos bien Ya está, es fácil, ¿no? Entiendo que el Five Nights at Freddy Es mucho más difícil que esto Y mucho más tenso ¿No? Yo solo lo he jugado una vez Al Five Nights at Freddy ¿Cuál fue? ¿El 3? ¿El que jugamos hace fecha de año En el canal? ¿Os acordáis? De los primeros vídeos que hice El reto de hacerse el macho ¿Os acordáis de ese vídeo Que me iba poniendo pinzas Cada vez que me asustaba ¿Ese cuál fue? ¿El 4? ¿El 3? No me acuerdo, tío Me lo bajé de Skidrow, chaval No voy a ver Vaya tiempos El 4 jugué, ¿no? Aquí está Andrés Andrés está Vale, Andrés ya no está En el dormitorio Vale Todavía no, ¿no? En cuanto diga A lo presidente, ¿no? Cuando esté delante, ¿no? Me cago Hostia, que me cago ¿Bajo o qué? Qué puta tensión, ¿no? Por favor, venga ya, ven ¿Dónde está Andrés, tío? ¿Cuándo sale Andrés? ¿Cuándo sale Andrés? ¿Me voy a cagar otra vez o qué? La puta que lo parió ¿Cuánto tiempo se tira ahí, tío? ¿Me cago? Bajar a la cortina A ver si se va, ¿no? Yo creo que esto es aleatorio Que se acerca Cuando le da la puta gana Creo que se acerca Cuando le da la puta gana, ¿eh? ¡Se ha ido! A los presidentes Vamos Vale, vale Hay checkpoint, hay checkpoint Hay checkpoint Hijo de puta Parece que se ha ido Pero no, está ahí detrás de la ventana Vale, 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 vale Vale, vale, ya está No da tanto miedo No da tanto miedo Es simplemente la tensión de Ay, Dios mío Pero ya está, ya está Vale, perfecto Esto es un puzzle Es ensayo y error Cada personaje tiene que saber manejarlo Y intentar que no se te acerque Vale, vale, vale Es fácil, es fácil No es difícil, ¿eh? Está bien Está bien Está extenso y ya está ¿Vale? Están en el dormitorio ¿Lo veis, no? Hola Son toda buena gente, tío Tienen una cara de buena gente Nadie por ningún lado Ya hizo el Reddit Esto es Reddit Literalmente esto forma parte todavía del Reddit Soy consciente de que este juego va a salvar el mes entero de Reddit, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Que nada más que por este juego ya mereció la pena meterme en el Reddit este mes Vale Bien Me cago Un poquito Y en el Fight Night at Freddy El me cago ¿Qué, qué, tío? En plan, ¿te caga también en el Fight Night at Freddy? Una caja de música Ni puta idea O sea, sé lo que es una caja de música Pero me refiero que no De momento fácil ¿Y cada vez las noches son más largas o duran igual todas las noches? Qué fuerte, tío El puto póster Que no sé de dónde habrá sacado la foto Buena resolución La coleccionista del Tsushima Del The Last of Us La coleccionista del Torrente 3 Ojalá tuviera yo la coleccionista de eso, ¿eh? Vale Muy tranquilo de momento, ¿no? Me va a near un gilipollas Muy tranquilo, ¿no? Vale Vale, está ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo veis? Aló, presidentes Se ha ido Yo creo que lo mejor es ir cagando Conforme aunque no tenga mucha gana Cagá, cagá, cagá Y siempre tener la barra, ¿no? Que ven cuando darle constantemente al baño Y cagar, ¿no? Entiendo que en el Five Nights at Freddy's no hay sonidos, ¿no? Me refiero Cada vez que se van o que llegan no hablan Porque entonces es muy fácil escucharlos, ¿no? O sea, es fácil saber cuándo vienen Cuándo se van Cuándo estás a salvo Cuándo no Si el tío dice Ay, sé que se ha ido Por lo tanto, subo la persiana En cambio, si no hace ningún tipo de ruido No sé si tengo que subirla o no, ¿no? Algunos sí Solo los pasos Vale Ok Cago un poquillo más Tres de la mañana Vamos a hacernos esta noche bastante fácil, ¿eh? Me parece a mí Esta es la tercera Quedarían dos más Vale Si tenemos suerte y hay un buen RNG Como quien dice Puede que esta noche la pasemos fácil El Andrea a lo mejor sale en las dos últimas, ¿no? En las dos últimas noches Hermano, yo no me he visto un vídeo del Five Nights at Freddy's En mi puta vida No he jugado al Five Nights at Freddy's En mi puta vida Nada más que aquí el día por la cara Y ni me acuerdo O sea Sé que hay gente muy friki de estos juegos Pero yo estos juegos no los he jugado En mi putísima vida, tío Y sale una peli Y es verdad Eso lo he visto Que sale una peli pronto, ¿no? Y lo perfectamente Los pezones se podrían llamar cuadros Y los cuadros pezones Seguimos con los versos perversos Demuestro a todos que ejerzo De chico raro Con descaro Me hago caca Este es el más difícil para mí, ¿eh? Cinco de la mañana ¡Por favor! Bájala No No No, no hay que bajarla Me cago Me cago Me cago, ¿eh? Un poquito de cago Un poquito de cago A los presidentes Bien Noche superada, ¿eh? Noche superada Noche superada, te diría yo, ¿no? ¿Caca? Ya está, por favor Ya estaría 100% 100% Me hago el chulo Me hago el chulo, ¿eh? Penúltima noche Penúltima noche ¿Qué pasa si no cagas? Pues Porque te caga encima Me cago en el ordenador Y he perdido, ¿no? Noche 4 de 5, ¿eh? ¿No lo pasaremos? ¿O es muy, muy difícil, tío? A ver, no parece muy complicado Simplemente tener un poquito de reflejo, ¿no? ¿Pero para qué? ¿De qué sirve mirar las cámaras? Si es mejor escuchar, ¿me entendéis? André está en el comedor Es que no sé de qué me sirve mirar esto, la verdad No sé de qué me sirve Simplemente con el audio Ya debería poder reaccionar ¿Para qué coño iría mirar las cámaras? Tío, perfectamente Los pezones se podrían llamar cuadros Y los cuadros pezones Seguimos con los versos perversos Demuestro a todos que ejerzo De chicos raros con descaro Hijo de amparo Vale Dormitorio Vale, Andrés Le falta para venir, ¿verdad? Si Andrés está en el dormitorio Va a tardar, ¿verdad? En venir Yo estoy en la cocina En el comedor está Guille Me cago vivo Estoy tranquilo ahora mismo, ¿no? Estoy bastante seguro Mira, este está en la cocina Dormitorio, Andrés Me he equivocado Oh, shit Me cago Me cago No me cago Cabrones, no me cago todavía Estoy más muerto Capitín Gostyle Esta es la ventana Me cago Me cago, me hago la caguita A los presidentes Ahora se ha ido Joder Cámaras Dormitorio Hostia Son solo las dos de la mañana Que lento se pasa esto, ¿no? Vienen, ¿eh? Vienen, ¿eh? Vienen, ¿eh? Vale, Andrés en la cocina Nadie en el comedor En la piscina, nadie ¿Dónde está Guille? En el paseo Están aquí, ¿eh? Me cago, ¿no? No Perfectamente los pezones se podrían llamar cuadros Y los cuadros pezones Seguimos con los versos perversos Demuestro a todos que ejerzo De chico raro Con descaro Hijo de amparo Señores Ahora os dejo el enlace, ¿vale? Porque este juego es gratuito Lo podéis descargar Los que queráis Y podéis aportarle también al chaval Que le apretéis Que tal Lo tenéis ahí, ¿vale? Yo os paso el enlace ahora Es de Itch EO O sea, es completamente seguro Y tal No os rayéis Además, el chaval Ha hecho con todo el cariño Es la polla, tío Estoy a ver si sobrevivo, ¿eh? 4 de la mañana Mientras no salga yo en la piscina Es que el peor para mí Es el de la piscina Sin duda ¿Me cago? Vale Mira la cámara ¿Dónde están? No los veo en ninguna cámara Cuando tú no ves a ningún bicho En ninguna cámara ¿Qué pasa? Que voy a morir 100%, ¿no? 5 de la mañana, señores Penúltima noche, ¿eh? Muy tranquilo Esta última etapa de esta noche Es muy tranquila, tío No está pasando nada ¿Caquita? ¿Caquita? Señores, no juego muy bien Muy bien, ¿eh? Cómo me duele la espinilla, chaval Muy bien, ¿eh? No me jodas Está ahí, tío No me jodas, tío Última noche Vamos, ¿eh? Concentración Mira la cámara Vamos a mirar la cámara primero, ¿no? Dormitorio ¿Qué está pasando? Hostia, ¿qué pasa? Hostia, qué rápido se mueve ¿Qué pasa? Viene Andrés Viene Andrés Viene Andrés, ¿no? Viene Andrés No, Andrés no está Andrés tampoco está Está en la piscina el tío Vale, ya mismo viene el otro, ¿eh? El otro está en la piscina Estoy yo en la piscina, ¿eh? ¿A qué está pendiente a la piscina? ¿Me cago? Buah, me cago mucho Muy rápido, ¿eh? Masi no para de salir, ¿eh? Aló, presidentes Muy fácil Muy fácil, muy fácil Si tengo controlado Al de la vent Perfectamente Los pezones se podrían llamar cuadros Y los cuadros pezones Los versos perversos Demuestro a todos que ejerzo De chico raro Con descaro Hijo de en par Joder, hay un montón Y Masi en el Final Night of Freddy ¡Qué bicho, eh! Esto es concentrarte y hacerlo, tío Un poquito de caca Ya está, ya está Esto es así todo el rato Un poquito de caca Tío, perfectamente Los pezones se podrían llamar cuadros Y los cuadros pezones Seguimos con los versos perversos Demuestro a todos que ejerzo De chico raro Con descaro Hijo de en par Me he equivocado, chaval Vaya puta chorra, ¿eh? Que me cago Que me cago Cuidado con este, eh Si no abro el muro ¿Qué pasa, tío? O sea, si yo impido Que el Guille venga por el pasillo Metiéndole el muro Y lo dejo cerrado Guille no puede venir por ahí, ¿no? Que no puedes ir a cagar Pero no cago por Bluetooth Es que parece que cago a distancia Parece que cago por Wi-Fi, ¿no? O sea, parece que estoy cagando Desde aquí O sea, literalmente Voy al baño físicamente a cagar Un poquito de caca Tío, no es menos tensa esta noche Que las anteriores No por nada Sino porque no paran de pasar cosas ¿Sabes? La última noche Es más De tener reflejo simplemente ¿No? Las anteriores están mejor Porque es más tenso Porque no oyes nada Y de repente como que No sabes qué va a pasar Pero esto es como esto Esto, venga, es esto Lo otro Es como de memorizar Lo que van a hacer, ¿no? Es más mecánica Ahí está ¿Cómo has visto al André? Lo he escuchado André ha venido hablando, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? ¿Habrá noche seis? No, son cinco No sé si es que en el Final Night of Freddy original En realidad son seis noches En vez de cinco En el de estos pone que son cinco noches El de la ventana Mientras no venga Me lo paso fácil, tío El de la ventana Es sin duda el peor Si no viene Va a ser sencillo Perfectamente Los pezones se podrían llamar cuadros Y los cuadros pezones Seguimos con los versos perversos Demuestro a todos los que ejerzo De chicos raros Con descaro y jodan par A los presidentes ¿Ok? Me cago un poco encima Señores, Final Night of Freddy Me lo paso con la polla, ¿no? Cinco de la mañana, señores Cinco de la mañana Ya estamos de pie Se viene el final, ¿eh? Perfecto Se viene el final Lo hemos hecho, ¿eh? Fuck Me cago Me cago o aguanto ¡Aguanto como un titán! Felicidades Has conseguido sobrevivir Las cinco noches Pero en serio ¿Te creías que te iba a sacar de aquí? Te quedarás editando Mis directos Por toda la eternidad Y nunca subirás el vídeo De la receta ¡No! Adiós, LMD Show Nos vemos después del directo A ver ¡Its! Bravo, tío Bravo, bravo, bravo Manda cojones Que esto haya formado Parte del Reddit, ¿eh? Qué locura Qué locura, de verdad Qué locura Que sea un fan-made ¿Sabes? Que un chaval Yo no sé Esto será Unity, supongo, ¿no? Brutal, brutal, brutal Brutal, brutal Brutal, tío Tío ists Es decir mal ¡No!